¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Tres, tres, tres, señores de Llegoia! La propuesta de esta performance o trabajo callejero teatral ha sido denunciar claramente la militarización de las fronteras, con el tema que está habiendo ahora con los problemas con los migrantes ahora y lleva habiendo también muchos años en muchos sitios también. Entonces lo que hemos hecho para esta propuesta de atrás es darle la vuelta un poquito a la perspectiva que es que sería un europeo si quisiera cruzar, si a un europeo le impusieran este tipo de normas, ¿no? Le hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos mostrado esto. Sería interesante que se animara más gente si todavía se cree que se puede hacer muchas cosas desde aquí porque nos juntamos cada lunes a las seis y media en la plaza Mercaderes para presionar un poquito y luego a las siete siempre hay asamblea abierta en el Gasteche de Iruña. Así que animaros, venga, que se puede hacer mucho desde aquí. ¿Y tú qué tal? Bueno, ¿y tú qué tal? Señorita, deténgase. Espérate, llaman un rato, ¿eh? Espera. Venga, venga, venga aquí, corta ese teléfono. ¿Ya está ya? ¿A dónde se dirige? Me voy de vacaciones. ¿Le hace gracia lo que estoy diciendo, señorita? No, no. Ah, vale. Muy bien. ¿Entiendose castellano? Claro que lo entiendes. Vale, pues no va a entrar en este país. Perdóname, que yo soy europea. No, 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 ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. No va a entrar en este país. ¿Sabe usted por qué no va a entrar en este país? Que no puedo, ¿por qué no puedo entrar? No, no entiendo por qué no puedo entrar. Venga, 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 venga. No va a entrar en este país porque es usted blanca. Porque soy blanca. Oiga, a ver, tranquilícese. ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡De cualquier país! ¡De cualquier país! ¡Incluso del propio! ¡Incluso del propio! ¡Y regresaros a su país! ¡Y regresaros a su país! ¡Y ahora, firmen! ¡Y ahora, si queréis, podéis cavar nuestras tumbas! ¡Ahora, si queréis, podéis cavar nuestra tumba! ¡Ahora, si queréis, podéis cavar nuestra tumba! ¡Ahora, si queréis, podéis cavar nuestra tumba! ¡Podeis cavar nuestra tumba! No, 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 no.